Aquí les presento un arreglo tan hermoso que hicieron para mi sobrina Elida, que se va a casar por lo civil, ya se le llegó la hora de mi sobrina de casarse, aquí arreglaron donde va a estar ella y su esposo, que va a ser su esposo después, aquí les muestro este arreglo tan bonito. Elida, y José Luis, o Luis, yo no sé realmente cómo se llama, no le he preguntado bien su nombre. Ahí está mi mami, somos los primeros invitados que llegamos temprano, los demás apenas van a llegar. Ahí está Elena, ella es la cocinera, dice, ella dice que es la cocinera que vamos a comer una rica comida hecha por las manos de Elena. Miren qué bonito, arreglaron para la boda de mi sobrina, que hoy se va a matrimoniar por lo civil. Se va a casar, va a estar bien amarradita con el esposo. Y mi mami aquí ya presente. Aquí estoy, esperando el matrimonio de mi hija. De su nieta. Mi nieta. De su hija nieta. Elida. Mi élida, mi hija, mi amor. Representando al papá, dice mi mami, ¿verdad mami? Representando. Representando al papá de Elida. Dios, de lo alto está bendiciendo su matrimonio de su hija, mi francés. Claro que sí. Mi hija, mi hija, mi hija, mi amor. Así es. Representando a mi hermano. Aquí está mi mami, aquí estamos nosotros. Y a toda la familia que no está aquí. Todas mis hijas. Aquí está el arreglo. El arreglo. Bien bonito. Estos arreglos florales muy bonitos. Muy bonitos que se ven. Hermosos, hermosos, hermosos. Allí ya están llegando los otros invitados. Ya no somos los únicos. Ya están llegando más. Ya están llegando más invitados. Poco a poco van a seguir llegando. Y así estamos aquí. En la boda de mi sobrina. Ya muy poco falta para que se matrimoníe por lo civil. Se lleve su ceremonia por lo civil. Poco falta, poco falta. Ahí está el novio. Con su solterito al lado. Apenas va a tener su niño. Apenas va a tener su niño. No, ya se casa, pero ya tiene el niño. Apenas se va a casar, mire, pero ya tiene el niño. No, 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 ya tiene el niño. Música 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 a corroborar los datos del contrayente es José Luis Martínez García su lugar de nacimiento Hospital Central Militar Distrito Federal y su fecha de nacimiento es el 13 de agosto de 1974 es correcto los datos de la contrayente es Elida es Elida García su lugar de nacimiento es de 1977 es correcto los nombres de sus padres Susano Martínez y Casimira García y los datos de sus padres Francisco García Ramírez y Marta Díaz García es correcto Sus testigos que les acompañan Hilda Martínez García es correcto su nombre muchas gracias Carlos Valadez Carvajal es correcto muchas gracias Nabor Coroquesa García muchas gracias y Magdalena López González alguna consistencia en los datos que acabo de mencionar bueno entonces bueno 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 Bueno, también se van a hacer entrega de los anillos, que también es un signo muy importante de la manifestación y de su amor. Entonces, pues no sé, José Luis, por favor. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Inmedio! ¡Gracias! ¡Enmedio! ¡Gracias! 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 ¡Así! ¡Aplausos! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Como tiene que ser! ¡Bien! 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 ¡Vámonos para allá, mami! ¡Vámonos! ¡Aceptarnos, eh! Despacito, despacito, nadie la va correteando. No tienes deprisa de llegar. Aquí están todos los invitados de mi sobrina, su esposo. Acá están todos, mía. Los que están acompañando a mi sobrina y a su esposo, José Luis. Gracias a Dios, ya se casó, mija. Ya tiene, por lo civil. Por lo civil, pero ya se casó. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Solo para indicarles que hay sanada herramienta, pueden pedir lo que ustedes quieran, sin problema alguno. ¡Que disfruten la fiesta! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! Un aplauso para la bandera de chedas y las bebidas preparadas. Vamos a dejarle un tema a los recién esposados. ¡Mago romántico para la bandera de chedas y las bebidas 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 de chedas. Pero, ya todas están contentas porque ya saborearon los sagrados alimentos en la boda. Ojalá les agradecidas y las bebidas de chedas y las bebidas de chedas y las bebidas de chedas y las bebidas de chedas. Ojalá les agradezco el video porque hasta aquí les dejo el corto video. que les hice y él los bendiga por ver mis videos ya se le olvidó la canción